Buenos días chicos, alumnos de Suezka. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de nuestro pre-ICFES, pero antes de pasar a la clase de química, queremos darle una información sobre el simulacro, o si tienen de pronto alguna duda de la presentación del simulacro, entre el día de ayer y hoy les estamos enviando los resultados, no sé si tengan alguna pregunta sobre el tema del simulacro, les vamos a dar un minutico para que nos pregunten ahí cositas, mientras queremos darle agradecimiento a la alcaldía de Suezka y a la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, esperemos a que se conecten, estamos preguntando si tienen alguna duda con respecto al simulacro, cualquier duda, mientras se van conectando nos escriben, por favor, cualquier pregunta con respecto al simulacro. Si hay algún estudiante que no lo ha podido presentar, nos pueden escribir a los números que les dejamos cuando les entregamos el libro, entonces para poderlo cuadrar, si quieren presentarlo, les podemos dar como esta semanita adicional para que lo presenten. Se están conectando, van 15 personas, 13 personas. En este espacio estamos esperando que nos cuenten si tienen alguna duda con respecto al simulacro, si ya lo presentaron. Algunos ya les tuvo que haber llegado el resultado, a otros les va a llegar hoy en el transcurso del día, entonces, pues, si tienen, si de pronto alguien lo presenta y no le llega, nos pueden escribir. La idea es que cualquier duda que tengan sobre el tema nos pueden escribir a los números que ustedes ya tienen registrados con la profesora Paola o al otro número que tienen ahí. ¿Listo? Yo creo que empezamos la clase de química con la profe Lina, entonces, muchas gracias. No sé si quieras anotar el número ahí, ¿no? ¿Listo? ¿No tienen dudas? Bueno, vamos entonces con química. Listo, chicos. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de química, y ahí vamos a ver, bueno, de química. Este, este. Se está pegando como contra ti. Eso. Todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Alguno se acuerda qué es la materia? No vayan a decir, profe, es química. Por favor. ¿Qué es la materia? Acuérdense, propiedades, cambios de la materia. ¿Qué es la materia? ¿Alguno se acuerda qué es la materia? La materia. ¿Paulo, te acuerdas qué es la materia? No, no me acuerdo. Porque es que no les quiero soplar, es que no les quiero soplar. Esperemos el retorno. No, sí me acuerdo. Obvio me acuerdo. Pero, esperemos, a ver si, si alguno se acuerda qué es la materia. ¿Qué es la materia, chicos? Para empezar la clase mientras se... Se van conectando. Se van conectando. Bien. En nuestros comentarios, ¿qué es la materia? ¿Qué se acuerdan que es la materia? Que recuerdan de la materia. Miguel Hernández nos dice, es lo que compone todo el cuerpo. Es lo que compone todo el cuerpo. Listo, Miguel. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué es la materia? La materia. ¿No? No. Aparte de Miguel. Miguel fue el único que se acordó de eso. Listo. Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es lo que compone el universo, dice Lucía Molina. Ok, Lucía. ¿Listo? Sí, vale. Listo. Entonces, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, que tiene determinada masa y determinado volumen. ¿Listo? La materia tiene dos tipos de propiedades. Las propiedades extensivas. Y las propiedades intensivas. Y las propiedades intensivas. Intensivas. Es como saberlas diferenciar. Las propiedades extensivas varían con la cantidad de materia que haya. ¿Cómo cuál? ¿Qué propiedad se les ocurre que varíe con la cantidad de materia que haya? Que si hay más o menos materia, pueda variar. ¿Cuál se les ocurre? Escríbanlas ahí para que hagamos un listado de propiedades extensivas de la materia. A ver, ayúdenme. Propiedades extensivas. Varían con la cantidad de materia que haya. ¿Cuál puede ser? ¿Cuáles se les ocurre que puedan ser las propiedades? Extensivas. Les voy a poner una. Ustedes me ayudan con las demás. ¿El tamaño? ¿El tamaño varía con la cantidad de materia que haya? ¿Cuál más? Peso. Dice Paola Montero. Gracias, Paola. ¿Cuál más? Chicos. Ayúdenme. ¿Cuál? ¿Qué otra propiedad extensiva? ¿Tamaño? ¿Peso? Sebastián Hernández pregunta. ¿Líquida? No. Líquida es un estado en el que se puede encontrar la materia. Paola Montero nos dice masa. Masa. Miguel Hernández dice volumen. Volumen. Muy bien. Sebastián también nos dice volumen. Listo. Volumen. Otra. Digamos la forma. Puede ser una. ¿Cuál más? Longitud. Dice Paola Montero. Bueno, longitud. Está también la inercia. Y hay otra que se llama impenetra vivida. Chicos, diferencia entre masa y peso. ¿Quién se acuerda? Diferencia entre masa y peso. ¿Cuál será la diferencia entre la masa y el peso? Miguel Hernández dice que la masa se mide en kilos. ¿Y el peso? Y el peso. Y el peso es una fuerza que se mide en newtons. Ok. Bueno, entonces, el peso, bueno, la masa es la cantidad de materia. Paola Montero dice, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo y el peso es la fuerza. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? Bueno. La masa es la cantidad de materia. Y el peso es esta cantidad de materia. Por la fuerza de gravedad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Por eso cuando nosotros vamos a un médico algo nos pesa, porque nosotros sobre nuestros hombros tenemos la fuerza de gravedad que se ejerce. ¿Listo? Esa es la diferencia entre masa y peso. Ahora, bueno, tamaño, volumen, forma, longitud. ¿Qué es inercia? ¿Quién se acuerda o sabe qué es inercia? ¿Quién recuerda qué es la inercia? ¿Y la impenetrabilidad de una vez? Estas dos. ¿Quién recuerda qué es? Inercia e impenetrabilidad. ¿Quién se acuerda qué es cada una de ellas? Inercia e impenetrabilidad. ¿Quién se acuerda? Lucía Molina dice, es una ley. Bueno, bueno chicos, la inercia es algo que se va a dar como por sí solo, supongamos. Si yo llevo, bueno, un plato en la mano, bueno, una pelota, bueno, y voy caminando y me caigo, que es lo más probable que pase. Que el plato o la pelota salgan a volar, ¿listo? Es algo que se va a dar como espontáneamente, ¿listo? A eso se refiere con inercia. ¿Por qué depende de la cantidad de materia? Pues porque entre más pesado o más liviano, pues puede volar menos o se puede desplazar menos o más distancia. Sebastián Hernández nos dice que la inercia es la física del movimiento de un objeto. Y es algo que se va a dar pues espontáneamente, ¿listo? Es algo que se va a dar espontáneamente. Y la impenetrabilidad es la oposición que hace un cuerpo a que otro entre. Bueno, es como evitar que otro cuerpo entre. Por ejemplo, si yo tengo un pocillo lleno de chocolate y meto el pancito para mojarlo, muchas veces el chocolate se va a rebosar. ¿Por qué? Porque el chocolate va a ser la oposición a que el pan entre, pero cuando el pan entra va a romper las moléculas y va a hacer que se rebose. ¿Listo? Pues obviamente si hay menor o mayor cantidad de chocolate, pues va a haber más derrame o menor derrame del mismo. ¿Listo? ¿La densidad será una propiedad extensiva de la materia? ¿Qué creen? Densidad. ¿Qué denso? Densidad. ¿Expensiva de la materia será? ¿Listo? Lucía Molina dice no. ¿No? ¿Listo? Yo también creo que no. ¿Listo? Porque si no ya la hubieras puesto ahí. Pero depende de más el volumen y si más el volumen varía. ¿Será extensiva o no? ¿Será? No la puse ahí, la dejé de últimas para hacerles la pregunta. ¿Será extensiva o no la materia? Mientras se cuestionan ahí, propiedades intensivas. Estas no varían con la cantidad. No, nadie más. No, solo Lucía nos dijo que no. Oye, Lucía. Efectivamente, la densidad, aunque depende de una masa y de un volumen, no es una propiedad extensiva. Es intensiva. ¿Listo? ¿Por qué? Si yo tengo un vaso con agua o una piscina con agua, la densidad del agua siempre es la misma. No importa la cantidad de materia que yo tenga. La densidad es una propiedad específica para cada tipo de sustancia. Aunque dependa de una masa y un volumen, es específica para cada tipo de sustancia. ¿Listo? ¿Qué otras propiedades intensivas se les ocurre? Que no varían con la cantidad de materia. A ver. Intensiva. Les voy a poner una. Hay una propiedad que se llama organoléptica. Que tiene que ver con sabor, color y olor. ¿Cuál más? Que no varíe con la cantidad de materia. Chicos. ¿No? No. Velocidad. Velocidad, pero... Nos dice Pabra Montero. Pero la velocidad es más como... No es tanto como una propiedad. Porque, bueno, digamos que un carro puede ir cambiando su velocidad. O sea, sí varía. No es constante. ¿Cuál más? Está, digamos, el punto de fusión. Y de ebullición. Está la conductividad. Térmica. Y eléctrica. Está la malleabilidad. Está la malleabilidad. Está la ductibilidad. Está la textura. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Son como esas? ¿Listo? ¿Alguno sabe qué es malleabilidad y ductibilidad? ¿Saben qué es malleabilidad y ductibilidad? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo. ¿No? No. Esperamos a ver si alguno se acuerda. Malleabilidad. ¿Y ductibilidad? ¿Y ductibilidad? Si alguno se acuerda. Pues densidad, ya sabemos que es determinada masa contenida en determinado volumen. Órgano eléptica. Color, olor y sabor. Si tienen una botella de Coca-Cola o un vaso de Coca-Cola, les va a saber. Igual, tiene el mismo color y el mismo olor. Punto de fusión. Ya les voy a explicar qué es punto de fusión y qué es punto de ebullición. Ahorita cuando veamos los cambios de estado en la materia, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Conductividad térmica y eléctrica. Capacidad para conducir calor o electricidad. Malleabilidad y ductibilidad. ¿Quién se acuerda qué es eso? Malleabilidad y ductibilidad. ¿Qué es? Malleabilidad y ductibilidad. ¿No se acuerdan? Bueno, la maleabilidad es una propiedad que tiene la materia de poderle dar forma. Como la plastilina, que ustedes la pueden manipular, le pueden dar forma. ¿Listo? Algunos metales son maleables. Por eso pueden sacar alambres de cobre, láminas de zinc, varillas de hierro. ¿Listo? Porque son maleables. Se pueden manipular, se les puede dar forma. Ductibilidad. Ductibilidad. La ductibilidad es cierta elasticidad. Elasticidad. Como cuando ustedes cogen una regla y le hacen fuerza y ella se curva, pero si le hacen mucha fuerza se parte. ¿Listo? Eso es ductibilidad. Y textura, pues, ya sabemos cómo se siente. ¿Listo? Esas son las propiedades de la materia. ¿Listo? Propiedades de la materia. Entonces ya sabemos que varían con la cantidad de materia, entonces son las extensivas o las intensivas que no varían. Muchas veces en el ICPES les van a decir cómo, supongamos, la densidad es una propiedad en la que se le atribuye una cantidad de masa en determinado volumen. Y más o menos les preguntan, la propiedad de la que se habla es una propiedad de carácter A, extensiva, B, intensiva, D, C, física. Entonces es importante que sepan cómo diferenciar qué tipo de propiedades o de qué tipo de propiedad se está hablando. ¿Listo? ¿Listo para el contenedor? Pantallacito para el repaso. Listo. ¿Entonces están un poco participativos? Sí. ¿No les voy a poner unas situaciones? A ver si las responden. ¿No salieron a responder? Bueno, si tengo, si hay, no sé, 25 gramos de cobre. ¿De qué tipo de propiedad les estoy hablando, chicos? Si hay 25 gramos de cobre que ocupan 45 centímetros cúbicos, ¿de qué tipo de propiedad estamos hablando? A ver, otra. Les voy a poner solo tres. A ver, ¿qué tipo de propiedades cada uno? Si hay 25 gramos de cobre que ocupan 45 centímetros cúbicos, balones de diferente material y el cloro es verbil. ¿Qué propiedades estamos hablando ahí? De las que les acabé de decir. Es importante también reconocerlas en situaciones. ¿Listo? A ver, ¿qué te dice? ¿Tenemos respuestas? No. ¿Todavía no? Bueno. Sí, hay 25 gramos de cobre que ocupan 45 centímetros cúbicos, balones de diferente material y el cloro es verde. ¿De qué propiedades hablamos ahí? ¿Qué propiedades estamos hablando ahí, chicos? ¿De acuerdo a las que acabamos de ver? ¿De qué les acabé de explicar? A ver, Miguel Hernández nos dice A, extensivas, masa, volumen. Sebastián Hernández nos dice A, líquido, C, organoléptica, C, B, textura, B, textura. ¿Listo? Entonces aquí te dicen que es organoléptica. Organoléptica. Y aquí, léptica. Y aquí, textura. Textura. Y aquí, algo puedo hacer con esas dos propiedades. Si es masa y es volumen, pero algo puedo, una propiedad, puedo determinarla con esas dos, con esos dos datos que nos dan ahí. Densidad, dice Jessica Morales. Densidad. Listo. Sé que tengo masa, sé que tengo volumen, puedo determinar densidad. ¿Listo? Entonces, efectivamente, la primera es densidad. La segunda, si tengo volumen de diferentes materiales, pues puedo tener textura. Y efectivamente, el cloro es verde, les están dando un color. Entonces, es una propiedad organoléptica del cloro. ¿Listo, chicos? Fácil. Fácil. Empezamos breve. Listo. Entonces, así como la materia tiene unas propiedades, la materia también sufre unos cambios. ¿Listo? Los primeros cambios son los físicos. Los primeros cambios que vamos a ver son los físicos. ¿Por qué se caracterizan los cambios físicos? Porque no afectan las propiedades de la materia. Y esto no afectan las propiedades de la materia. ¿Qué cambios físicos se les ocurren que no afecten las propiedades de la materia? Yo les voy a poner uno, el movimiento. ¿Qué otro cambio físico se les ocurre? Que pueda sufrir la materia, pero que no va a afectar sus propiedades. Los cambios físicos se caracterizan porque por medio de procesos se puede obtener la materia que había inicialmente. ¿Listo? Esto que son los métodos de separación de mezclas que ya ahorita se los voy a nombrar. ¿Listo? Entonces, movimiento. ¿Qué otro se les ocurre así? ¿Cambios físicos? Cambios físicos de la materia. De la materia. No afectan las propiedades de la materia. Movimiento. ¿Está la fuerza? Fuerza. ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿Cuál más se les ocurre? Que no afecte las propiedades de la materia. ¿No? No se les ocurren. ¿No se les ocurren? Bueno, entonces está movimiento, fuerza, está la fragmentación. Fragmentación. Cuando se les rompe un vaso, los pedacitos siguen siendo vidrio. ¿Listo? Las características no cambian para nada. Movimiento. Si yo cojo una silla y la arrastro, sigue siendo silla, no cambia para nada. Fuerza. Si le ejerzo una varilla, fuerza y la varilla se curva. La varilla sigue siendo varilla. Sus propiedades no cambian para nada. Está también la dilatación. Si yo fundo oro para hacer una cadena, el oro, pues simplemente cambia de estado, pero sus propiedades siguen siendo la misma y está la contracción. ¿Listo? Cuando vuelve ese oro a estado sólido. ¿Listo? Estos son cambios físicos de la materia. Dentro de los cambios físicos de la materia, también entran las mezclas. ¿Cuáles son los dos tipos de mezclas que existen? A ver si se acuerdan de eso. Tipos de mezclas. Mezclas que existen. Los dos tipos de mezclas que existen. Chicos. ¿Qué tipos de mezclas son homogéneas? Dice Lucía Molina. Y ¿Cuál es la otra? Ya está fácil Heterogéneas Dice Lucía Miguel también dijo Heterogéneas Y Caterin Muñoz dice Homogénea y heterogénea Hoy estoy disléxico Entonces efectivamente Las mezclas Son homogénea y heterogénea ¿Por qué se caracterizan? La homogénea también la podemos llamar Disolución Y en esta se mezclan Como sustancias Con características similares ¿Listo? Es decir que yo a simple vista Pues no puedo diferenciar Los componentes de la mezcla Ejemplo Si yo mezclo alcohol con agua No puedo diferenciar el alcohol Del agua ¿Listo? ¿Por qué se le llama disolución? Porque está compuesta de un soluto Más un solvente ¿Listo? El solvente universal Se conoce como el agua ¿Listo? Más adelante vamos a ver Cómo se hallan Concentraciones de De disoluciones ¿Listo? Entonces mezclas homogéneas Sustancias con características similares A simple vista Pues no puedo diferenciar Cuáles son Los dos tipos Bueno Los dos componentes O los más componentes De la mezcla Mientras que en la heterogénea Hay sustancias Con características Diferentes Es decir que a simple vista Puedo diferenciar Los componentes De la mezcla Un ejemplo Agua y arena Aquí no hay Ni soluto Ni solvente Porque ninguno Se va a disolver ¿Listo? Esos son los dos tipos De Mezclas que existen Pantañacito Pantañacito ¿Listo? Y nos queda Algo de los cambios Físicos De la materia Dentro de los cambios Físicos También entran Los cambios De estado ¿Cuáles son Los estados De la materia? Chicos ¿Cuáles son Los estados De la materia? Estados de la materia Estados de la materia A ver si Yo creo que De eso Si se acuerdan Imposible Eso es muy breve Imposible Nos acordemos Bueno hay Tres estados De la materia Y un cuarto Paola Montero Nos dice ¿Sólido? Jessica Morales Dice Líquido Sólido Y gaseoso Líquido Y gaseoso Caterin Muñoz También se acordó Listo chicos Súper Y Lucía Molina También Y Sebastián Hernández También Súper Lucía Molina Pregunta Plasma El plasma Es el cuarto Pero ya se los voy A explicar Ahorita les decía Que es importante Tener en cuenta El punto de fusión Y de ebullición Aquí dentro de este Donde ubico la fusión Y donde ubico la ebullición O evaporación A ver si se acuerdan Fusión De que a que hay fusión Y de que a que hay Ebullición O evaporación A ver si se acuerdan De eso ¿Alguno? Entonces Miren El punto de fusión O el punto Bueno Si la temperatura de fusión Es la temperatura A la cual Una sustancia Pasa de sólido A líquido Miguel Hernández dice De sólido a líquido Está la fusión Ajá De sólido a líquido Ajá Y de líquido a gaseoso Y de líquido a gaseoso Está la ebullición ¿Listo? Muchas veces en el ICFES Nos dicen Punto de fusión Tanta temperatura Punto de ebullición Tanta temperatura Si la sustancia Si la sustancia se encuentra A x temperatura En que estado se encuentra ¿Listo? Si la sustancia se encuentra Debajo del punto de fusión Se encuentra en estado Sólido Si esta temperatura Se encuentra Entre el punto de fusión Y el punto de ebullición Se encuentra en estado líquido Y si esta por encima Del punto de ebullición Se encuentra en estado gaseoso ¿Listo? Eso lo preguntan mucho en el ICFES Para que Lo tengan en cuenta Fusión y ebullición También se le puede decir Evaporación ¿Listo? Pero al fin es el mismo El paso de líquido a gaseoso Ahora De gaseoso a líquido ¿Cómo se llama? De gaseoso a líquido De gaseoso a líquido ¿Cómo se llama? Es el paso De gaseoso a líquido De gaseoso a líquido ¿Cómo se llamará? ¿No te acuerdas? Uh-uh De gaseoso a líquido Cuando uno se baña Con agua caliente Y ese espejo Está empañado Y comienzan a Rodrar góticas de agua ¿Cómo se llama ese cambio de estado? ¿No? No ¿Me ayudamos? Ese se llama condensación ¿Listo? El agua se condensa Condensación Nos dice Armadero Sebastián también Condensación De pronto es que el retorno está Ahora De líquido a sólido 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 ¿Cómo se llama? El cambio de estado De líquido a sólido De líquido a sólido De líquido a sólido ¿Cómo se llama? Líquido a sólido De líquido a sólido De líquido a sólido ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Solidificación Dice Paola Montero Y Lucía Molina también dice Solidificación Jessica Morales también nos dice Solidificación Ahora Hay cambio directo De sólido a gaseoso Y de gaseoso a sólido ¿Listo? Eso se llama De gaseoso a sólido Se llama Sublimación Progresiva O cristalización ¿Listo? Ejemplo Cuando ustedes abren La nevera El congelador Ven un vaporcito Y a la vez Ven que se forman Como unas escarchitas De hielo Esa es una sublimación Y al revés Se llama Sublimación inversa ¿Listo? Listo chicos Esos son los cambios de estado Porque se caracterizan además En el estado sólido Las partículas Están Junticas Bien acomodaditas ¿Listo? Quiere decir Que la fuerza De atracción Entre las moléculas La fuerza de atracción Es mayor A la fuerza De repulsión ¿Listo? Entonces En el estado sólido Las moléculas Están muy juntas Fuerza de atracción Mayor a fuerza de repulsión En el estado líquido Las moléculas Las moléculas Están un poco más separadas Y en este estado La fuerza de atracción Es igual A la fuerza de repulsión Entre las moléculas ¿Listo? ¿Listo? Ni están muy separadas Ni están muy juntas Están en un estado intermedio En el gaseoso Las moléculas Están mucho más separadas Quiere decir Que la fuerza de atracción Es menor A la fuerza de repulsión ¿Listo? Entonces Fuerza de atracción Mayor a repulsión Sólido Fuerza de atracción Igual a la de repulsión Líquido Y fuerza de atracción Menor a repulsión Gaseoso ¿Qué pasa con el plasma? Que era Que nos estaban Nombrando por allí El plasma Es el estado En el que se encuentran Las cosas En nuestro sistema solar Es decir El estado En el que se encuentran Las estrellas El sol Etcétera ¿En qué se parece Digamos Al gaseoso? Las fuerzas Son igual La fuerza de atracción Es igual a la de Es menor a la de repulsión Perdón La única diferencia Es que tiene cargas Tanto positivas Como negativas Distribuidas En el ¿Listo? Esa es la diferencia ¿Listo? Entonces Ahí están Los estados De la materia Sólido Líquido Gaseoso Y el plasma ¿Listo chicos? Para que lo tengan En cuenta Esos son los cambios De estado En la materia Si les hablan De algún cambio De estado Que un helado Se derritió No sé Que el agua Se hizo hielo Es porque Hay un cambio físico En la materia Tengan eso en cuenta Igual con las mezclas Hice café con leche No sé Mezcle Frutas con granola Son cambios físicos De la materia ¿Vale? Y Hay algo que se llaman Los coloides ¿Alguno sabe ¿Qué es un coloide? Ahí en los comentarios ¿Qué es un coloide? Ajá ¿Qué es? ¿Han escuchado hablar De los coloides? ¿Alguna vez? Los coloides ¿Tú has escuchado hablar De los coloides, Pablo? No, no me acuerdo Seguramente sí Pero no me acuerdo Bueno, esperemos a ver Si alguno de los chicos De Suez Se acuerda ¿Qué es un coloide? Coloides ¿Qué es un coloide? ¿Qué es un coloide? ¿Para qué sirve eso? Tiene que ver Con los estados De la materia ¿Para qué es? ¿Qué es un coloide? ¿Qué es un coloide? ¿No? Mezcla de sustancias Bueno Dice Paola Montero Paola ¿Alguien más? Que se acuerde ¿Qué es un coloide? O Que me diga ¿Qué es un coloide? Aparte el problema Bueno Los coloides Son estados Intermedios De la materia ¿Listo? Los coloides Están compuestos Principalmente Por dos cosas Una fase dispersa Y otra fase dispersante El más claro ejemplo De los coloides Una gelatina ¿Listo? ¿Quién va a ser Mi fase dispersa? El polvito De la gelatina Y mi fase dispersante Va a ser el agua Que tengo en la estufa Caliente ¿Listo? Ustedes hicieron La gelatina La metieron en un molde La metieron a la nevera ¿Cuando la sacan Está en qué estado? ¿En qué estado Está la gelatina Cuando la saco De la nevera? Sólida ¿Sólida? No Cuando tú la sacas La sacudes ¿Ya se mueve O está rígida totalmente? Se mueve Ajá Entonces No está líquida Ni está Ni está sólida Ajá Es un estado Intermedio De la materia ¿Listo? Lo mismo pasa Con la mantequilla El queso La espuma De afeitar Si tú coges La espuma Y la Eso es Como solo aire Pero tú en realidad La ves como sólida Nuestra sangre Cuando se coagula Es un coloide ¿Listo chicos? Entonces tengan en cuenta Los coloides Son estados intermedios De la materia ¿Listo? Por si no lo habían Escuchado alguna vez Esta vez Intermedios De la materia Las nubes también Son un coloide El queso La mantequilla La cuajada Dice Miguel Hernández También es un coloide ¿Listo? Porque si fuera Totalmente sólido Pues ustedes No podrían cortarlo Con el cuchillo ¿Listo? Son estados Intermedios De la materia La próxima vez Que vaya a comer postre Voy a pedir un coloide Con melado ¿Listo chicos? Coloide con melado El arequipe También es un coloide Entonces unas brevas Con coloide O unas brevas Con coloide Listo Claro está ahí ¿Alguno tiene alguna duda? O vamos bien Profe va muy rápido No sé Díganme algo Muy bien Ahí les dejo Para el pantallazo Para repasar Listo Entonces Como dentro De los cambios físicos Entran las mezclas Y dentro De nuestro IFES Nos preguntan Los métodos De separación De mezclas ¿Qué métodos De separación De mezclas Se acuerdan? Métodos De separación De mezclas Al final Vamos a hacer Unos ejercicios De densidad Para repasar La ecuación De densidad Unidades Paso de unidades ¿Listo? ¿Qué métodos De separación De mezclas Se acuerdan? Les voy a poner uno Filtración Filtración Lucía Molina Ya había dicho La filtración Gracias Lucía Estamos conectadas Alguien más Filtración Gracias Lucía ¿Cuál más? Filtración Hay otro Decantación Decantación Destilación Paola Montero Dice Evaporación Ana Isabel Dice Condensación Damaris Destilación María del Carmen De Dios Dice Destilación Destilación La condensación Es más como Un proceso Que se usa Para hacer El cambio De estado Pero no es Un método De separación Como tal Cristalización Cristalización Sebastián Mora Gracias Sebastián ¿Quién más? Cristalización Hay otro Que se llama Tamizado Hay otro Que se llama Centrifugación Tamizado Dijo Lucía Centrifugación Dijo Paola Montero Gracias Paola Centrifugación Listo Entonces En la filtración Sedimentación Sedimentación Damaris Listo Entonces Filtración Que separó Principalmente Un sólido De un líquido Por ejemplo Cuando yo Hago jugo Y paso El jugo Por el colador Va a quedar La parte sólida En el filtro Y la parte líquida Que es el jugo Pues va a seguir A través del filtro Listo Entonces Les voy a poner Aquí como Colar jugo Entonces Es como Un filtro Muchas veces Pues Depende Y pasa Queda lo sólido Y lo líquido Sigue Listo La decantación O sedimentación La decantación La decantación Y sedimentación Son procesos Bueno La decantación Es un proceso Que se hace Por diferencia De densidades Voy a poner aquí Diferencia Lo voy a usar así De densidades Por ejemplo Cuando ustedes Toman jugo De maracuyá Y lo dejan Mucho tiempo Quiero Ven que se separa En dos fases Listo Entonces La diferencia De densidad Hace que se separen Las dos fases Y hace esa separación Entonces puede ser Líquido Líquido Listo Separación De líquido Líquido La sedimentación Es un proceso De separación Líquido Sólido También funciona Por diferencia De densidades Pero pues El sólido Va a quedar Como en el fondo Y el líquido Es quien va a flotar Listo Destilación Destilaciones Infinitas Hay muchos tipos De destilación Pero Las más usadas Está la destilación Simple Que es la que produce Con la que producen Los licores Que hay una torre De destilación Y entra alcohol Más No sé Hay algunos Bueno Por lo general Son destilados De No sé Digamos Del anís Que es el aguardiente Y sale Pues el alcohol Ya destilado Listo Pero Tengan en cuenta Que entra alcohol Y sale alcohol Listo Y hay otro tipo De destilación Que es la destilación Fraccionada Que es la del proceso De refinación Del petróleo ¿Por qué se caracteriza? Porque la torre De destilación Tiene fracciones Cada fracción Con una temperatura En específico Entra Petróleo Y salen diferentes Componentes Entonces sale el gas La gasolina Sale el asfalto ¿Listo? Entonces Esa es la diferencia Aquí entra alcohol Y sale alcohol Mientras que aquí Entra petróleo Y salen diferentes Productos ¿Listo? Entonces Aquí fíjense Sé que el petróleo Es líquido Y tiene productos Gaseosos Líquidos Y sólidos Mientras que aquí Es líquido Líquido ¿Listo? Esa es la diferencia Son como las dos principales Que se usan Evaporación Evaporación Supongamos Tengo agua salada No sé si alguna vez Les ha pasado Que dejan la olla Con agua y sal En la estufa Cuando ustedes van Y miran El agua se evapora Y en el fondo Del recipiente Queda una mancha blanca Esa mancha blanca Es sal ¿Listo? Entonces por lo general Sirve para Separar líquidos Y sólidos Les voy a poner acá Agua salada Para que se vuelva Yo siempre les pongo Ejemplos Este es el jugo de maracuyá De cantación Jugo de maracuyá ¿Listo? Cristalización La cristalización Es el proceso De separación Que se usa Para la producción De sal Y de azúcar ¿Vale? Entonces se coge El Como el jarabe De la caña Y se le hace La cristalización Para formar Los Cristales Entonces Es líquido Sólido Les voy a poner acá El azúcar Para que se acuerde Azúcar Creo que tiene Listo Tamizado El tamizado Es una filtración ¿Cuál es la diferencia Que aquí se maneja Solo con sólidos? ¿Qué se tiene en cuenta? Un tamaño de partícula ¿Listo? Entonces ¿Cómo funciona? Son unos Hagan de cuenta Como unos tamborcitos Que se ponen Uno sobre otro Y cada vez Esta mallita Se va haciendo Más pequeña Entonces lo que hacen Es que ponen Los sólidos Digamos Piedras de diferentes tamaños Y lo hacen vibrar Y al hacerlo vibrar Y por el tamaño De la malla Pues va separando Los sólidos O las piedritas En este caso Por su tamaño Por eso se tiene en cuenta El tamaño de partícula ¿Listo? Separa sólido Con sólido Lucía Molina Nos dice Como arena Y piedras Algo así Exacto Entonces separa sólidos Con sólidos Porque es como Un colador Pero solamente Se maneja Con Con material sólido Y nos nombra La imantación También Ya la ponemos Imantación La voy a poner Aquí arriba Ese es otro método Centrifugación La centrifugación Es un ejemplo Del método de separación Que le hacen A nuestra sangre Cuando nos sacan sangre ¿Cómo funciona? Tienen El tubito Con la sangre Que nos extrae ¿Listo? Y lo meten En un aparato Que se llama Una centrífuga Entonces la centrífuga Es una cosita Así redonda Donde los tubos No caben así Sino Como inclinados Y comienza A girar Muy rápido Muy rápido Muy rápido Haciendo separar Una parte sólida De la sangre De nuestro plasma Que es la parte líquida Y ese plasma Es lo que estudian Digamos ahorita En el caso Del coronavirus Sacan sangre Hacen centrifugación Y estudian el plasma Para determinar Si la persona Tuvo El virus O no lo ha tenido ¿Listo? Eso se puede determinar Por La centrífuga Separación Sólido-líquido Porque en la parte Del fondo Queda la parte Como sólida Que nosotros Tenemos en nuestra sangre Y lo que estudian Es el plasma Que es la parte líquida La imantación La imantación La imantación Es principalmente Para la separación De metales ¿Qué hacen? Pasar un metal Para separar Pues los metales De De otro tipo De materiales Creo que metales ¿No? ¿No? Listo Entonces Imantación Separación de metales Se usa con Principalmente con imanes Usan imanes Filtración Sólido-líquido Como colar el jugo Decantación Este es el del jugo De maracuyá No se les olvide Que lo dejan Mucho tiempo quieto Y se separa En las dos fases Sedimentación Funciona igual Pero pues es Líquido-sólido La destilación Ahí simple Esta se llama Fraccionada Evaporación La del agua salada Esa también La usan mucho Para el tratamiento De aguas ¿Listo? La evaporación Cristalización Líquido-sólido Para la producción De azúcar Tamizado Sólido-sólido Y la centrifugación Que es la que le hacen A nuestra sangre Creo que no Se me Bueno Se me pasará Alguno En el ICFES Nos preguntan Mucho sobre Los métodos De destilación De separación De mezclas Perdón Entonces Para que los tengan En cuenta Los reconozcan Diferencien Que cumple O sea Para que sirve Cada uno ¿Listos chicos? Si necesitan Que los repita Me avisan Creo que no se me Pasa Ninguno No me acuerdo La destilación La destilación También la usan Mucho Para la producción De esencias En el área De la perfumería Y eso También se usa No sé No sé No sé Si alguno Se acuerde De otra Que me esté Olvidando Creo que no Pantallazo para el repaso Pantallazo para el repaso Listo Listo Esos son los Métodos De separación De mezclas Es importante Que los diferencien Entonces Esos son los Cambios Físicos Ahora Los cambios Químicos Cambios Químicos Listo Entonces En los cambios Químicos Son cambios Que sí Afectan Las propiedades De la materia ¿Listo? Si las afectan Y por ningún método Podemos volver a obtener La materia Que había al inicio Entonces ¿Qué cambios Cambios químicos En eso ocurre Que existen? Cambios químicos Cambios químicos De la materia Si afectan Las propiedades De la materia ¿Cuáles se les ocurren Cambios que pueda Sufrir la materia Y que por ningún método Pueda obtener La materia Que había al inicio Y pues que afectan Las propiedades Como tal Cambios químicos Cambios químicos A ver Ayudales con uno A ver si se acuerdan Está la combustión 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 Otro Que se acuerden Flotación Separación de mezcla Bueno La flotación Era la separación De mezcla Si es como Si es como Parecida A la sedimentación O a la Decantación Eso era el tema anterior Ajá Hola buenos días Corrosión Dice Amaris Gómez Corrosión U oxidación Es lo mismo Corrosión Sí Así está ¿Cuál más? Otro que se les ocurra No les voy a poner No les voy a poner Otro Está la fermentación Fermentación Dijo Sebastián Muy bien Muy bien Sebastián Otro chico ¿Se acuerdan? Sí Creo que ahí Si nos caben Los dos Combustión Corrosión Fermentación No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Esta es la putrefacción 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 Sí Cuando digamos La carne se descompone Así Y había otro problema Entonces los cambios químicos Pues no puedo obtener la materia que había al inicio Y va a afectar las propiedades de la materia Combustión Cuando la gasolina hace el proceso de combustión en el motor del carro ¿Listo? No puedo obtener la gasolina que había al inicio ¿Listo? Corrosión Con oxidación Cuando algún metal se oxida No hay poder humano Que me haga tener el metal que había al inicio Fermentación Digamos en el caso de la fermentación de la cerveza o del vino ¿Listo? Entonces son procesos que no me permiten volver a obtenerla O sea no tengo como sacarle el alcohol a la cerveza o el alcohol al vino Y la putrefacción es cuando la carne se descompone ¿Listo? Cuando una persona muere o algo así Entonces hay proceso de putrefacción Son cambios químicos No puedo obtener la materia que había al inicio ¿Ni echándole Coca-Cola al tornillo oxidado? No ¿No? ¿Sabías que era originalmente la Coca-Cola? Dato curioso Jarabe para la... Tos De los niños Con razón no me da tos Originalmente fue un médico que quería hacer un jarabe Para datos de los niños de sabor agradable Y cabum Le surgió la Coca-Cola ¿Listo? Si tiene Coca ¿No? Por eso es tan adictivo En bajas proporciones Originalmente tenía mayor cantidad Tan rica Tan rica Sí es rica Listo Cambios físicos Cambios químicos Ya los tenemos claros Ahora Vamos a ver Lo que tiene que ver con densidad Densidad No sé si se acuerdan o alguno ha usado El famoso triangulito Que me queda medio chueco Densidad Masa Y volumen Entonces Si quiero hallar densidad Tapo la densidad Y me da que es masa Sobre volumen Si quiero hallar la masa Tapo masa Me da que es igual a densidad Por volumen Y si quiero hallar volumen Va a ser igual a masa Sobre densidad ¿Listo? ¿Qué unidades de volumen? O bueno Unidades de masa Unidades de masa Se acuerdan Unidades de masa Que se acuerden Unidades de masa A ver Unidades de masa ¿Qué unidades de masa se acuerdan? Gramos Gramos Dice Lucía Molina Gramos Si, si, si Si ¿Cuál más? Pues por consiguiente El kilogramos Está la tonelada Miligramos La ropa El miligramos Kilo Y hasta la libra Kilogramos Listo Y unidades de volumen Y de volumen También nos dicen onzas La onza es de volumen Ah Onzas de volumen Bueno Aunque también lo toman a veces Unidades de volumen Unidades de volumen ¿Qué unidades de volumen se acuerdan? Litros Litros Lucía dice litros Mililitros Centímetros Centímetros cúbicos Centímetros cúbicos Galón Galón Ahí está la bolsa Que no se había nombrado ahorita Y el metro cúbico Listo Chicos Por lo general La densidad Está dada en gramos Sobre mililitro Si, por lo general Está en gramos Sobre mililitro Entonces ¿Cuántos gramos tiene? Bueno Gramos Pues gramos ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? Tiene mil gramos Una tonelada Tiene un millón de gramos Una ropa Tiene once mil Trescientos treinta y nueve Coma La libra La libra tiene cuatrocientos cincuenta y tres coma quinientos noventa y dos gramos No son los quinientos gramos que nosotros siempre Siempre pensamos Y el miligramo creo que son cero coma un gramos No me acuerdo Si alguien me corrige Listo Mililitros Entonces Un litro tiene Mil mililitros Mililitro pues igual Un centímetro cúbico es igual a un mililitro Listo Es lo mismo Centímetro cúbico O Mililitro es lo mismo Un galón tiene tres mil setecientos ochenta y cinco coma cuarenta y un mililitros Una onza tiene veintinueve Ya me está quedando chueco Veintinueve coma cincuenta y siete Treinta y cinco mililitros Y un metro cúbico son un millón de mililitros Listo Para que lo tengan en cuenta Qué pena que me ha quedado chueco Pero estaba mal acomodada chicos ¿Qué pasa? En el ICFES les van a dar las ecuaciones Pero no les van a dar las equivalencias Es importante que tengan en cuenta las equivalencias De cada uno de los De las unidades Pantallazo para el repaso Listo Entonces vamos a resolver unos ejercicios Si quieren Vayan haciendo esos Mientras Se tiene un trozo de madera De cuarenta y cinco kilogramos De sesenta y dos centímetros cúbicos Determinar la densidad Entonces Pasan Si no se acuerdan Cómo hacer la conversión de unidades Me avisan Pasan los cuarenta y cinco kilogramos A gramos Y pues nada El volumen sería igual Porque acuérdense que un mililitro Es igual a un centímetro cúbico Y acá tienen que hallar la masa Un líquido cuya densidad Es de cero coma noventa y seis gramos Sobre mililitro Ocupa un volumen de sesenta y siete centímetros cúbicos Determinar la masa Mientras Descopio otro Dos al otro lado Se tiene un trozo De madera De cuarenta y cinco kilogramos De sesenta y dos centímetros cúbicos Determine la densidad ¡Muchas! Ok No, deben estar haciéndolo ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si te dan o te preguntan sobre el cuarto La masa total de un líquido es 380 gramos, cuyas fracciones de volumen son X1, 4,6 mililitros, X2, 6,2 mililitros y X3, 2,1 mililitros Allí la densidad total No, deben estar respondiéndolo, resolviéndolo Lucía Molina dice 0,35 mililitros Sí, 0,35 mililitros Y el de abajo ¿No te voy a preguntar? No 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 Tienes que Les tiene que dar solo un dato de densidad ¿Listo? No tres, sino uno solo A ver, chicos, ¿cómo se hace? Va a tocar soplarles Porque se acabó el tiempo Bueno, les voy a soplar Aquí lo que tienen que hacer es Bueno, les están dando una masa total Que son 380 gramos Y les están dando fracciones de volumen Entonces, si ustedes suman los tres volumen Van a tener volumen total Entonces, 4,6 Más 6,2 Más 2,1 Les va a dar volumen total Que eso les da 10,8 12,9 Si no estoy mal Y ahí obtienen Su Densidad total Que a mí me dio 29,45 gramos Sobre mililitro A Lucía le dio 27,14 Bueno, miremos a ver si Metí el tema 4,6 Más 6,2 Más 2,1 12,9 380 Divido 12,9 29,45 29,45 Dado sobre mililitros Vamos Esa es la respuesta Listo chicos Entonces Espero hayan Recordado muchas cosas El día de hoy Y nos vemos Pues en una próxima oportunidad Listo Si tienen dudas Con lo del Con lo del resultado Del simulacro O tienen problemas Con el simulacro Recuerden Comunicarse A los números Que les dieron Cuando les entregaron El libro Por Listo Muchas gracias A la alcaldía De Suezca Y a la Secretaría De Desarrollo Social Chao